Si te gusta la aventura y aprecias la belleza natural, este lugar te ofrece eso y mucho más. El Cañón de Somoto, o mejor conocido por los lugareños como Namán Cambre, está localizado a unos 14 kilómetros al oeste de la ciudad de Somoto, cabecera departamental de Madrid. Esta área protegida fue declarada por la Asamblea Nacional en la categoría de Monumento Nacional el 29 de noviembre del 2004, debido a su importancia hidrológica, geológica y potencial turística. Los servicios y actividades que se pueden realizar en el Cañón de Somoto son los recorridos en bote de madera o neumático por el trayecto del cañón. También se pueden realizar algunas caminatas para observar la flora y la fauna. Si deseas conocer este sitio turístico natural desde Managua, abordas en el Mercado Mayoreo un bus con destino a Somoto. Desde Somoto, en la terminal, abordas un bus con destino al puesto fronterizo El Espino, haciendo parada en la comunidad de Sonis, en el kilómetro 229.5. Allí encuentras la entrada hacia el Cañón de Somoto. El Cañón de Somoto puede llevar a cabo diversas actividades de turismo, de aventura, como rappel, senderismo, observaciones de aves, recorridos en botes en neumático, paseos en burros o en caballo, camping, convivencia con la naturaleza y con las comunidades cercanas y nataciones recreativas en las aguas frescas del cañón. Un dato interesante del Cañón de Somoto es frontera con Honduras, por lo cual si después de visitar este sitio te quieres aventurar a conocer el vecino país, lo puedes realizar. Nora González, Noticias 12. Noticias 12. Gracias.